¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengo que bailar contigo hoy! ¡Di! ¡Que tu mirar! ¡Ah! ¡Ah! Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el mar y yo soy el de tal Me voy asalando y voy armando el plan Solo voy a hacerlo así a tener Ya, ya me estás usando más de lo normal Todos mis sentidos no pidiendo más Estoy retomando sin duda Venga, respira tus manos despacito Venga que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Venga, respira tus manos despacito Firmando las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo menos grito Quiero bailar tu pelo, quiero ser tu rito Que me enseñes a mi vaca Que tu lugar es tan bonito Déjame soltar más a tus sonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Ven, que tengo toda mi piel Esperándote Vas a hacer maravillas contigo Tú eres el mar y yo soy el de tal No hay como para lo que nos va a pasar Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me estás usando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Explique tu mano sin duda PODÍES, 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 PODÍA, PE chAM-MAS. 511 PODÍES, PODÍES, PODÍES deletedino QIAR A Cri surrendue De listas par Schlag verb A LA T responsibility Como loります Para que te acuerdes Es el número uno Dincida Cuando disuye de esa simonía, tus lugares favoritos. Déjame suerte pasar tus ojos detenidos, hasta provocar tus gritos. Y tu apellido, para temor, vengan. Pasito a pasito, no vamos negados. Cuando tú me besas, cuando te vas, yo quiero irse a comer y a ver. Lo vamos pegando, poquito, poquito, en que sabe llegar tu ropa y ropa, pero por un lado aquí tienes la pieza de espacito. Soy aquí en el camino despacito, deja que te diga todo el claro río, para que seas bueno chico y estés conmigo. Ven, voy a desnudar el camino despacito, sin malestar desde tu laberinto. Gracias por su cuerpo, con la luz y con mi respaldo.